Chivas rayadas de Guadalajara, y vamos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas de la América se enfrentan al New England. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas de la América vencerán al New England y obtendrán su pase a las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América buscarán aprovechar su condición de local, cuando reciban al equipo de New England en los cuartos de final de vuelta. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este martes, martes 9 de abril, y dará inicio a las 8.30 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por Yardiné, las Águilas de la América, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de New England en el partido de ida, y en esa ocasión señores, terminaron por sellar la victoria 4 goles a 0, y ahora, el conjunto azul crema, tienen la oportunidad de sellar el pase a las semifinales el día de hoy. Como recordaremos, los autores de los goles de ese partido, fueron Henry Martin, Zendejas, el avión Calderón y Brian Rodríguez. Llegan bastante motivados, por lo que el día de hoy señores, buscarán el pase a las semifinales. En el torneo local, el equipo de la América llega bastante bien, ya que actualmente se encuentra en la segunda posición de la tabla general, y bueno, viene de enfrentarse al equipo de Santos, donde terminaron por empatar a 1, pero aún así amigos, el América llega bastante bien, y el día de hoy buscará sellar su pase a las semifinales. Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partido por el canal 305, que corresponde al canal de Fox Sports 2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche.